Con blumas de oro Mi nombre es escrito, mi nombre es escrito en el libro de Dios Con blumas de oro Mi nombre es escrito, mi nombre es escrito en el libro de Dios Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el Salvador Hay un palacio donde mora Jesús el Salvador Música Con blumas de oro Mi nombre es escrito, mi nombre es escrito en el libro de Dios Con blumas de oro Mi nombre es escrito, mi nombre es escrito en el libro de Dios Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el Salvador Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el Salvador Música 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 Querido amigo, vengo hoy a Cristo Música 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 El que te llama es el Señor Si estás cansado y trabajado Vení a mí, los haré descansar Si estás cansado y trabajado Vení a mí, los haré descansar Si tú no quieres sufrir más tarde Es nuestra hora de salvación Le servirás como fiel testigo Cuando no se da tu corazón Le servirás como fiel testigo Cuando no se da tu corazón Sublime amor Es el amor de Dios Sublime amor De gracia Él me dio Con que pagar Ese tan grande amor Sublime amor Sublime amor El que allá en la cruz mostró Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Cuando Él oraba Sublime amor Allá en ese maní Pidiendo al Padre Pidiendo al Padre Perdón por Ti y por mí Gotas de sangre De sus hienes le rodaban Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque él me amó primero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor Me vinieron a decir Hay un hombre que te busca y dice que te ama mucho y no le quiere servir Y preguntaba quién es, me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno, quien murió en la cruz por ti Y a Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí Me vinieron a decir Hay un hombre que te busca y dice que te ama mucho y no le quiere servir Y preguntaba quién es, me contestaron Jesús Es Jesús el Nazareno, quien murió en la cruz por ti Y a Cristo me convertí Y su palabra entendí Pues Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí Él me ha dado la dicha que yo nunca conocí No sabemos la venida del Señor Nadie sabe cuándo Él vendrá Ni aún los ángeles del cielo Nadie sabe cuándo Él vendrá Nadie sabe cuándo Él vendrá Vendrá de mañana Vendrá de tarde Vendrá de tarde Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Vendrá de mañana Vendrá de mañana Lo sabemos No sabemos la venida del Señor Vendrá de mañana Vendrá de mañana Vendrá de mañana Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Vendrá de tarde Vendrá de día Vendrá de noche Vendrá de mañana Lo sabemos Que triste anduve por el mundo Sin tener a mi Jesús Y ahora que lo he encontrado Qué feliz me siento yo Con la paz y gloria eterna Que su amor me concedió Cuando anduve en tribulaciones Su santa mano me temió Con su gran misericordia Mi pobre alma rescató Y hoy yo quiero su palabra Predicar al petador Al mundo quiero testificarle Lo que hizo el salvador Porque siendo hoy un perdido Con su sangre me limpió Perdonando mis pecados En su gloria presentó Aleluya 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 Música Te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Ahora mi alma se llena de gozo Porque en tu palabra Habla de amor y de paz En cambio en el mundo solo hay maldad En cambio en el mundo solo hay maldad Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Música Hoy te pido Señor que perdone A los seres que no te conocen Porque ellos andan en tinieblas Pero tú eres luz Alumbra en sus pensamientos Porque tú eres luz de la salvación Porque tú eres luz de la salvación Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Te doy gracias Señor Jehová Hoy me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Te doy gracias Señor Jesús En el mundo la iglesia es peregrina, anhelante espera a su hogar. A gozar de las bellas mansiones, junto al río cristalino más allá. Los veremos, los veremos en la gloria, los veremos en la tierra más allá. Los veremos, los veremos en la gloria, junto al río cristalino más allá. Música En el mundo no hay cosa permanente, porque todo tendrá que terminarse. Música Los cristianos iremos adelante. Música En el cielo los espera nuestro hogar. Música Los veremos, los veremos en la gloria, los veremos en la tierra más allá. Música Los veremos, los veremos en la gloria, junto al río cristalino más allá. Música 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 Que lindo es mi Cristo, cuán grande es tu amor, yo andaba perdido, el vino me halló. Música Con sus tiernas manos, él me acarició, tomó en sus brazos, ahí me arruyó. Música Tómame en sus brazos, ahí me arruyó, de dulces caricias, las del Salvador. Música Caricias que llenan, mi alma de amor, su voz me asegura, conmigo él está. Música Estar para su terra grande, por la eternidad. Estar para siempre, por la eternidad. Música Estar para siempre, por la eternidad. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! 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 hermanos y amigos es una bendición presentar al Cuarteto Relámpago de Cristo con su primera producción titulado Fuente de agua viva esperando que cada alabanza sea de una bendición para sus vidas Vengo a cantar ya él, un canto de gratitud, fuente de agua viva, fuente de agua viva. Hoy soy feliz, sí, muy feliz, la dulce presencia de Dios está en este lugar. Como Jerusalén tiene montes alrededor, y Dios solo miró. Música Pudo cambiar mi ser, vendrá de día. Vendrá de noche, lindo es mi Cristo. Música Cuán grande es tu amor, te doy gracias Señor Jesús. Música Y con ustedes, el Cuarteto Relámpago de Cristo. Música Música Caminando voy, rumbo a la mansión eterna. Música Con muchas dificultades, pero sé que he de llegar. Música Con muchas dificultades, pero sé que he de llegar. Música ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? Música Música ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? Música Música He decidido llevar la cruz de Cristo. Música Ha prometido guiarme hasta el final, por eso yo no he de dudar. Música Música Muchas dificultades he tenido en el mundo, pero sé que el enemigo, desde que acepté a Cristo, ha querido. Música 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 ¿Quién me separará del amor de mi Jesús? Música 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 Música